Es lo mejorcito que hay los tíos, es lo mejorcito ¿Y cómo no saben cómo están mal los vídeos? Me tienen que enseñar yogur, me tienen que enseñar, a ver Pone mezcla, pero también no lo he hecho Lo pueden mezclar, pero tengo que mirarlo ¿Papá? Para el domingo que viene Puedes traer Si viene, si no se lo traigo, papá ¿Están aquí esperando a ver si se lo mezclar? A ver, aquí esperando a ver si se lo mezclar Y nos vamos a dar un Lástima que el serpino Sigue Lástima que el serpino Lástima que el serpino Lástima que el serpino ¿Qué sale Joaquín? La hostia, macho La hostia ¿Y dónde es? Fin del capítulo, aquí se quedó tirado Estos son de... ¿Eh? ¿Estos nos juegan esto? ¿Aquí es donde se quedó tirado, eh, Miguel? ¿Qué oscuro sale? ¿No sale el sol de cara? ¿El equipo oficial? ¿Sale el sol de cara? ¡Eh, Miguel! ¡Pero subete arriba en el cuadro! ¡No vayas a la cabina! ¡Eh, je, je, je! Se despide, Miguel Vámonos ¡Vámonos! ¡Es Miguel! ¡Es Miguel! ¡Es Miguel! Gracias.